A ver, vamos, vamos ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo ni mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy? De penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mis caderas? Fuerte como dice ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en ese amor que mata y encierra entre la angustia? Que mata, que quema, que mi sangre venena, que arranca mi vida por el pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en tus brazos? ¡Eso! ¿Cómo fui a acercar a mí esta pasión que mata, que encierra la esperanza? Que falte, que muerde, en el fondo de mi alma Que grita, que cuenta, solo vacío mi dolor Las palmas de gente ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Si no, me hubiera apenas amor Sería una vela que se apaga En el silencio de la nala No te vaya a un dada Que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre ti y hiebra Y se interrumpa y a mi vida sin nada Si te vas, pondré una flor en un ladrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien habla bien de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucho esta canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Que yo me la guitarra 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 ¿Cómo voy a hacer que tú me quieras? ¿Cómo hacer que quieras escucharme? Cuando ese fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograrte de nuevo? ¿Cómo recuperar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo muerto? Ya no hay forma de pedir perdón Quemar, quemar Es tan solo entre esas horas Y se pone cada vez peor Quemar, quemar Porque después de obrarte Te temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón No sé para qué existe el recuerdo Y cuando es dolor ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Cuando siento que quiero morir Que me quiero morir ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta mi amor ¿Cómo me cuesta? Y más te extraño ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta mi amor ¿Cómo me cuesta? ¿Y más te extraño? ¿Cuánto me cuesta? Vaya el saludo Para todo Bolivia Me parte de La Rosa Para ti ¿Cuánto me cuesta? Estás enamorada otra vez, que no pienses regresar, porque te has ido mi amor, te volverás. Yo sé muy bien que volverás, porque no te he aprendido a amar, tendrás conmigo mi amor. Siempre te amaré y te adoraré, a ti te esperaré aunque no estés conmigo. Siempre te amaré y te adoraré, a ti te esperaré aunque no estés conmigo. Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo, te juro que me muero, si no puedo gritarlo. No hubiese un momento, llegué a lastimarte, pero debes saberlo, soy parte de tu carne. Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos, por donde miro al mundo, con un color distinto. Tu pintar estás de nuevo, y el cielo de mi vida, hoy tienes todo aquello que nadie se imagina. Eres tú nadie más, es quien quiero amar, que una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Quiero de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando. Pero de tus ojos tan iluminados, una luz que borre todo mi pasado. Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cósmica. Trabatizas todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento. Estoy enamorado, enamorado de ti, estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Cansado de buscar, querido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. En eso apareciste, y todo cambió. Me fui acercando a vos, con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior. Librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo, volver a querer. Me cregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento. Hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, como negarme a tu cambio abismo. Amor, amor, sutil, no es grotito, suave y fragante. Amor, puede hacer todo el buen y amable. Amor, puede hacer todo el buen y amable. Amor, puede hacer todo el buen y amable. Música Tú sufres por alguien que no te merece, te dejó llorando, te ha ido feliz. Tú le diste todo y te pago en el lodo diciéndole a todos que no te quería y no volvería a ti Qué pena me diste saber que aún lo quiere, que llora, que sufre y muere por él Es el amor que no se escapa en el aire, tira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle, deja que se vaya y ven Es el amor que no se escapa en el aire, es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia, tú mírame que yo aún sigo aquí El sentir de nuevo tus caricias El tener tu cuerpo para amar Otra vez el sentir tus labios en los míos, que llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios, que regreses a mis brazos mujer Es que te amo, 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 te llevo en mi piel Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos Juntos al amanecer A escondidas de morarnos de placer Una, una, otra y otra vez, que nadie se enterará en nuestra reunión será un secreto dulce en pie Hasta ayer Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Desde laosa elbows Se nos fue listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error fue no apreciar tenerte aquí y ya no me acostumbro a estar sin ti y estoy adicto a tu piel A tu pie, a tu pie Me perdí por el mundo Buscando saciar mi sed No entendí que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Encuentro en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu pie Sigo pie Y ya no me acostumbro a estar sin ti